Fotito, es un bonito Enrique, Enrique Amalia, Amalia, Amalia La C pedo de la Mali Tocada de ahí Simpsons, La Jello La Simpsons, La Jello El negro El negro Sorry Sorry. Let's go, the party crisis, let's go. Peaceful and the happy beer. Everybody in the room, let's go. Happy room, happy room, happy room. K-Man, K-Man. K-Man, K-Man and dance. K-Man and dance. And dance. Oh, yes. Yes, yes. Play One. Play One. Play Two. Play Station. The PlayStation and the One. Oh, the beautiful and the warm of the party. Happy party. Congratulations. 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 A gusto. My son. My son. In the techie. In the techie. In the techie. Dale pues, carita. Te metes yo. Me, me and you. And you and the, and the, and the, and the, and the tomorrow, uh, taco. 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 The cat, the cat. The cat, the cat. Yeah. Te come. Come on, come on. I'm on my phone. All right. Go. Go. Toretto. 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 Go away, go away. Go away, go away. Excuse me. Excuse me. It's all right? At the house, you got to go pick it out, you know? Excuse me. We're holding. Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga No hay gente No hay gente No hay gente Qué rudo gente ser en YouTube Aquí andamos en Disney Channel Aquí andamos dando la vuelta He andado allá en la Zaragoza Y ahorita aquí andamos The beautiful and the public Crazy, let's go on the one more time The happy man No, 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 no No, no, no Vamos moviéndonos todos Así Wings La Male ya nos perdió aquí Según nos trae todo un juego No sabe ni para donde es Paré una ciudad Estoy cansado Donde caminar Este gordito Ya no puede más Jajaja El desnutridón este Jajaja 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 Oh sociamente Jajaja ¿Por qué tú? No WHAT Students No Tu Jesus ¿Qué dices? Está tonto. En inglés. En inglés. En inglés. Comprendes. Comprendes. Aquí andamos en el dique. Un caimánzón. Vamos. ¿A qué juego nos vamos a subir? Nos vamos a subir al de Star Wars, que está cerrado. Después de que caminamos como media hora. ¿De dónde vamos ahora? Vamos a subir al otro de Star Wars. Nada más que vamos a hacer una fila como de 75 millones. 45 millones. Es el pedo acá porque tenemos que hacer fila rato. Y acá no agarran los pases. Eso es preso. Ni pedo. Se tiene que reservar todo. Está bien bonito el calor. Sí. Gracias. Este juego, la neta, está bien padre. Es un paseando por acá. Es un paseando por acá. ¡Bonito! Me encanta andar en los juegos, ¿no? Así va a ser el pila en donde se ve. ¿Cómo, güey? Solo de las primeras, no tiene nada para resolver. Nada más para allá, para Europa. Vamos para Marte. ¡Bonitos! Me parece, no viera cómo. ¡Bonito! Es un rollón para subir. ¡Bonito! 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 Which is the rain! All the bags of cargo on the ground in front. They have one more in the black. We must go from the wall side to the aisle side. Woohoo Let's take the seat pass off, so we can get a little tap, please. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde aquí? ¡Sí! ¡Qué disparado! ¡Vale, vale! Okay, here's my choice. Yes, you've got one. Excellent, my friends. The power of the ship. Well, I can help you go and see out there. Go to that, the left of the ship. Can I do the center? Do you see the stick right there? Good job. Good job. Good job. What's next? Can we do the center? 2, 3 ¡Súbete! 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 ¡Susbete! ¡Susbete! ¡Súbete! ¡Susbete! ¡Susbete! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ehhhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!